Barcelona. El exfutbolista y empresario Gerard Piqué, tras celebrar su cumpleaños número 36 el pasado 2 de febrero del 2023, fue complacido por su pareja Clara Chía, quien aceptó ir a vivir con él a su departamento luego de mucho tiempo de esperar y de cumplir casi un año de relación. De acuerdo con las periodistas españolas Laura Fay y Lorena Vázquez, en una reciente nota del programa Mamaraxis, aseguraron que el exfutbolista de 36 años de edad y la joven universitaria de 23 años de edad decidieron dar el siguiente paso a su relación y después de casi un año de espera, por fin compartir vivienda. Aunque mucho se había especulado que Clara Chía y Gerard Piqué ya vivían juntos, recientemente se afirmó que la joven se fue a vivir con el exfutbolista a su departamento, ubicado en Barcelona y donde se instaló el creador de King Legüech, después de haber sido descubierto por Shakira por la polémica infidelidad. Gerard Piqué y Clara Chía cambiaron los planes de último momento. Según la periodista, el empresario Gerard Piqué y Clara Chía estaban esperando la mudanza, de Shakira con sus hijos Sacha y Milán, a Miami, Estados Unidos, como se tenía programada. Sin embargo, el cambio de residencia no se ha llevado a cabo debido a la deuda de la hacienda y los graves problemas de salud que enfrenta William Mebarak, padre del intérprete de Te Felicito. Por lo que Clara Chía y Gerard Piqué no aguantaron la espera y decidieron cambiar los planes de último momento para comenzar a compartir domicilio después de los ataques de ansiedad que la joven universitaria padeció durante los últimos días a causa del acoso y la presión mediática por tiradera de Shakira con su Bizarra Music Sensation número 53. Asimismo, también se hizo hincapié en la relación de Yara Piqué con sus hijos Sacha y Milán, pues ante la custodia, el exfutbolista firmó un acuerdo con Shakira en el que aseguraba que nunca iba a relacionar a sus hijos con su amante. Situación difícil para Clara Chía, pues según los medios españoles, cada vez que los hijos visitan a su padre, la joven obligatoriamente se sale del apartamento y se mantiene alejada de los niños. Por otro lado, la celebración de cumpleaños de Yara Piqué, los paparazzis captaron a Clara Chía junto al exfutbolista saliendo del departamento donde actualmente ahora residen y en el que pasa la mayor parte del tiempo, puesto que las horas de oficina, las citas y los viajes no son suficientes para la polémica pareja para pasar momentos juntos, pues sin pensarlo decidieron dar el siguiente paso e ir a vivir juntos.